En esta última sesión del año es propicio saludar, agradecer a los funcionarios, sin su trabajo cotidiano no sería posible el funcionamiento de esta junta. También saludar a los ediles del cuerpo, en especial agradecer los casos de... perteneciendo a otras tiendas políticas, los casos de la buena intención, la dedicación al trabajo, guiado por vocación de servicio. Y también es momento de repasar lo que ha sido la actividad del año y pensar en el año venidero. Durante este año nos hemos preocupado desde esta banca, tanto quien habla como los suplentes que la ocupan, de traer necesidades, realidades de distintos barrios, y me estoy acordando de temas tratados de Barrio Cementerio, Villa Guadalupe, Barrio La Calera, Covidur, Calle Jarbajal y zonas del hospital, Un Techo, Las Higueras y otros más. Siempre los problemas son los que les surgen en la vida de los barrios, más humildes, planteamiento por las calles, problemas de saneamiento, con la recolección de residuos, la iluminación. Ninguno de los temas terminados, por supuesto que nunca terminarán, pero que nos hemos preocupado de traer a esta junta. También nos hemos preocupado para sensibilizar y exigirle a la Intendencia que la zona ribereña que baña nuestra ciudad, sea tratada como debe para el disfrute de los vecinos, y no como una cantera o como una barraca de leña. Nos hemos preocupado por la disposición final de residuos y la contaminación que se genera hacia la zona. Nos hemos preocupado también por el nuevo plan local, que a nuestro juicio la nueva propuesta del plan local, muy completa, pero en lo esencial le falta contemplar las necesidades urgentes de vecinos que han sido expulsados y se han obligado a construir en zonas periféricas no autorizadas. De ahí hay una angustia a la cual darle respuesta. Tampoco contempla otras necesidades, como por ejemplo, la necesidad de planificar la gestión ambiental. Eso también debe ser incluido en el plan local. Nos hemos preocupado porque una resolución tomada por la Junta hace muchos años de reconocer a los deportistas amateur con un monumento en la zona de la avenida Chachiraldama fuera concretada. En fin, son muchos temas. Ninguno de los temas se agota al terminar el 2022, por lo tanto todos los temas nos dejan tareas para el 2023. Y ese es el deseo que traigo hoy, de que podamos en el 2023 resolver muchos más temas en esta Junta Departamental, ya sea sensibilizando, controlando, intercambiando con la Intendencia o generando legislación. Muchas gracias, señor Presidente.